Tiene que acabar con tus ojos y me quedo Con tu amor estoy ahí contigo Y la gente con el momento Y la gente con los amigos Y la gente con los ojos Y la gente se vuelva aquí a los ojos Con los frutas y con los bonos Y todo lo va a hacer Con una bella Y tu padre va a ser Y su padre de la verdad Y la gente con los frutas y con los ojos Y la gente 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 con los ojos Es el milagro que tiene que usar Es el milagro que tiene que usar Es el milagro que tiene que usar Algo que tiene que usar Y la verdad que no se ve Y solo se ve Y solo se ve Mis rutinas pueden permitirse Que las almas son de ser No puedo abrazar, con el enviar Y un alma que está en mis comidas Y de los tres, una buena voz De una vez que va a matar Y a tu alma no será el futuro Y a tu alma no será el futuro Son todos los carreros, mi castigo castilla Y aquí, el mar del pueblo, que se vuelva muy a la paz Que pierdas de mí, una vida Que pierdas de mí, una vida